Muy buenas a todos desde HabnubisGamers de Orda Nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer Sé que hace muchísimo que no subo Total War La verdad es que estoy muy perdido en la campaña Porque como digo, no juego al Total War y a esta campaña Desde el último capítulo que grabé Que es de hace muchísimo Pero bueno, vamos a darle fuerte Chicos, llega el momento porque acabo de fijarme Que quieren unirse a mi confederación Todos los elfos silvanos Vamos a hacerlo ahora mismo Vamos a ver primero cuál es el más fuerte Es este Vamos a hacerlo primero con el más fuerte Por si acaso luego se... Se rajan o algo Míralo, se rajan, vale Vale, pues lo tengo hecho con el más fuerte Que es lo que necesitaba Así que... Tengo una provincia ya bajo control Tengo déficit de ámbar Tengo déficit de dinero O sea, el próximo turno voy a perder mucha pasta Bastante, son 2.000 Aunque tengo 15.000 de tesoro Pero bueno ¿Y qué voy a hacer? Pues vamos a hacer aquí Algo de economía A ver Bueno, esto lo tiene... La verdad es que tiene todo lo de economía bien Pero vamos a ir poniendo Crecimiento Bueno, esto me viene bien también Porque además Produzco pieles Que eso es bueno para la... Para el comercio Eso sí, aquí tengo un problema Con el orden público Vamos a ver dónde están mis ejércitos Aquí tengo uno No sé por qué estaban yendo hacia aquí La verdad Si os soy sincero Pero vamos a... Desmantelar Probablemente Este ejército O este... Bueno, este no Porque este está de camino a algún sitio Me parece Puede ser que estemos en guerra con estos Como digo No, equipo aliado Vale Como digo Estoy muy perdido ahora mismo Vale Hacía mucho que no cogí esta campaña Vamos a desmantelar Tampoco Quiero desmantelar este ejército Por si nos atacan Los demás El fósil vanos Voy a desmantelarlo En su gran mayoría Sobre todo Estos dos Que tienen ámbar Que los necesito Ya estoy en positivo de ámbar Y... Buf ¿Cuántos arqueros tengo aquí tú? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho Nueve Vamos a quitar a... A ver No sé... Uy Vamos a ver Vamos a quitar a unos... Perdón Unos Cuatro Yo creo que está bien A ver Yo creo que sí Cojo estos dos También está bien Y vamos a quitar Otros Dos arqueros Y la caballería En principio No voy a estar en positivo Pero cerca Muy cerca Mira ya pierdo casi nada de dinero Estos dos realmente No sé con quién A dónde iban La verdad Vamos a ver con quién estamos en guerra Contra estos Bueno Vale Los VAR Que vienen del norte Vale Eh... Estos también vienen del norte Tilea Tilea dónde está Vale Tilea está en el sur Estoy en guerra contra ellos ¿Por qué estoy en guerra contra Tilea? Vale Uh Que tengo de compañero a Stalia Vale Pues vamos a hacer una cosa Y vamos a ver si Míralo Eh... Tilea Vamos a hacer que ataquen estos aquí Vale Este no puede Aquí tenía otro Bretonnia Pero Bretonnia lo voy a dejar Porque están bajando El caos Y todas estas Eh... Facciones Vale Mira están por aquí ya Están por aquí bajando ya Madre mía Tú Joder Cuánta cantidad de De agentes Por Dios Barge y todos estos Y vamos a dejar Que se Cuiden sus territorios Y ya está Eh... Uf Carcassonne está destruido Pero me va a costar una pasta Seguro Más de 20.000 Probablemente Eh... Vale No puedo investigar nada Porque me pide ámbar ahora mismo Que no Quiero gastármelo Y vamos a hacer Eh... Vamos a hacer que vuelva Porque tenemos este ejército Muy jodido Y vamos a hacer que vuelva A ver ¿Qué es lo más rápido? Vale Así O sea es Vale No Vamos a ir moviéndonos Vamos a meternos primero En este castillito Y este ejército Probablemente Lo voy a desmantelar Porque está bastante mal Viste No puedo pasar nada Así que Vamos a desmantelar Este ejército Y ya estamos en positivo Vale Perfecto Ahora mismo No necesito Otro ejército Aquí Vale Eh... Primero vamos a cuidar Nuestros Nuestras zonas Vamos a meter este A ver Bueno no puedo Es verdad No puedo Tengo que construir Ah bueno Pero puedo meter aquí Rango 3 necesario Vale Es rango 2 Así que No debería pasar mucho tiempo Hasta que suba de rango A ver Entonces Vamos a pasar de turno No estoy investigando nada Lo sé Me da igual Vamos a ver Que sucede Por los alrededores De mi De mi zona A ver si Pasa algo importante O simplemente No pasa absolutamente nada Aunque está Atención Porque está viniendo Un ejército del caos Uff Los hombres bestia estos Uff Estamos bastante Jodidos Eh Liderazgo Coste de reclutamiento Menos 50 Pero hombres árboles Bueno No lo necesito ahora mismo Porque no voy a reclutar Esa Esas unidades Vale Vamos a subir de nivel A ver si se Vamos a ver Vamos a ver A la bruja A la maga Mejor dicho Eh Vale Ya he mejorado todo esto Vamos a Uh Espía Asesina Eso me renta bastante Para poder matar A otros agentes Enemigos Pero vamos a hacer Que se centre En magia Para las Para las Batallas Básicamente Así que vamos a Uff Es que este ejército Me da mucho Vale Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a cambiarle El punto Que está aquí Eh Guerreros del caos Vamos a poner también Aquí Por los guerreros Del caos Vale Vamos a pedirle La paz a Tilea A ver si La quiere Tratado de paz Y vamos a Pedirle Pacto de una agresión Y un pago Exigir pago De Dos mil Alta Vale Han aceptado Perfecto Ahora mismo No tenemos que estar En guerra Entre nosotros Tenemos que estar En guerra Contra los Hombres estos No se porque me he metido Aquí Quería simplemente Donde está Darles una Una Un objetivo Bélico Que va a ser Aquí Bueno este En realidad lo puedo Es que eso está muy lejos Vale Eso está bien ahí Vale pues que vengan Todos aquí Simplemente Para defender Todo el territorio De ser fósil Bueno sé que cuando se metan Van a pasarlo Muy mal Pero me van a dejar Todo lleno de corrupción Y no quiero más corrupción Mirad como lo tengo 29% Y sé que está Está bajando O sea eso es muy bueno Pero Ahora mismo Estoy bastante jodido A ver Vamos a ver si hay alguien Que quiera aquí Uno es la confederación Pues me voy a unir a la confederación Con Torgovan Pero antes vamos a ver si Puedo hacer Vale no puedo Acuerdo comercial No puedo con nadie Pues nada Vamos a hacer Unirse a la confederación Y estos no querrán Obviamente No No quieren Vale Vamos a Ya tenemos otra confederación hecha Chicos Bueno menos 5 de Menos 5 de De Ámbar tú Atención Eso es muy importante Vamos a ver donde estaban Estaban aquí Donde están sus ejércitos Es este seguramente Bueno es que madre mía Tú Vamos a volver Rápidamente Donde está aquí Vamos para acá Vamos a darles que vengan Para acá Vale este está Este donde está Ah vale este es el que acabo de coger Aquí tienen otro ejército Vale este es el que está Ya dentro de Vale Vale pues estamos en déficit De ámbar Así que vamos a quitarme El Estoy por quitarme El El hombre árbol Pero no estoy seguro De si quitarmelo ahora mismo O no Porque vamos a tener Una batalla importante Y Yo creo que va a ser Mejor Dejarnoslo ahora mismo A ver A ver si me deja aquí Vale Vale Pues A ver que hago A ver Vale he guardado la partida Habréis visto un pequeño corte Pero bueno Era simplemente Guardar la partida A ver Tengo muchísimo dinero Vale Pero muchísimo Vamos a ver si podemos construir Vale esto todavía no es mío Esto se está construyendo Vale vamos a hacer lo de Lo que hice en su momento Que fue Tengo aquí dos veces Lo de los arqueros No me sirve para nada Tenerlo dos veces Tengo también Lo de las Lo de los Eh Driades y todo esto Eh Aquí Me parece que también No lo necesito Aquí lo mismo Con esto Eh Vamos a centrarnos Sobre todo En economía En esta En esta zona de aquí Aquí Vamos a poner Más militar Aquí un poquito Mezcla de todo Aquí tenemos Mira caballería Que no tengo Aquí tenemos Arqueros Que tengo aquí No Vale Vamos a quitar los arqueros Las águilas No las tengo aquí Pero aquí Tengo Las driades Otra vez Eh Bueno esto está bien Vale Pues lo vamos a dejar así Y Vamos a pasar turno Porque en principio No puedo Hacer Nada A no ser que estos Quieran Alianza militar O algo de eso Pero no Vale Pues vamos a pasar turno Ya A ver que Pasa A ver que hace el caos El El ejército este Que está aquí Del caos Uy Atención Los En Uf Madre mía La que se va a liar Aquí eh Y no tengo ejército Todavía en mi zona En mi ciudad Y los hombres bestia Por el sur Están haciendo Mucho daño Vale ¿Por qué Está este hombre Aquí? Es decir Tenemos A ver un momento Es Este No el clan Angru Tenemos Acceso militar No Y por qué se ha metido En mi O sea Sé que me he metido Yo en su zona También Pero Lo he hecho Porque No me quedaba Más remedio A lo mejor Era lo mismo Vale Vamos a ver Si esto va mejor Vale Estoy ya prácticamente En mi ciudad Estos son los que Se van a llevar El primer golpe Seguramente Porque como vayan Salgan por aquí Imagino O deberían atacar Primera Este Porque es el que Está más cerca Pero bueno Nunca se sabe Con el juego Vale Este está aquí Vamos a subir Esto Esto era Para guardias Vale A ver Uf Guardia eterna Con escudo Me renta muchísimo Pero antes Vamos a poner Proporciona guarnición Vale Muralla Esto es para los asedios Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner A ver que ponemos Vamos a meter La guardia Del bosque Espérate A ver La guardia eterna Quería decir Perdón Vamos a meter Espérate un momento A ver A ver Vamos a mirar Un momentito A ver Vale Me permite Reocultamiento De guardias del bosque Con fuego Explorador del bosque Y jinetes del bosque Guardia eterna Con escudos Que es la que quiero Vale Vale Pues vamos a poner La guardia eterna Con escudos Que era esta Si no me equivoco Exacto Y aquí vamos a meter Cosas de economía Si me dejan Mira Aquí tenemos para meter Leña Y aquí tenemos para meter Más fardos de pieles Y aquí no podemos Meter nada Mira Además aquí tengo esto Vale Perfecto Eh Pues vamos a coger aquí Y vamos a meter Eh Desbloquear las tecnologías Ajá Eh ¿Dónde está? Aquí Uf No sé que Uf Esto Para coger un Para coger dragones Lo vamos a poner también Venga Y mientras Y mientras El ejército Que estaba Aquí Aquí Tengo aquí otro No No tengo aquí otro Vamos a Eh Reclutar Eh Nada Por ahora no vamos a reclutar Bueno si vamos a reclutar algo Porque si no Estamos bastante Jodidos Vale Vamos a dejar ahora mismo Tres arqueros Eh Reclutándose Y Vamos a Pasar de turno Vale A ver que hace El ejército del caos Vale Los enanos se van Porque además están con desgaste Uf Vale Esto obviamente No voy a poder hacer nada Madre mía Chaval Vaya Ejército tienen Tío Bueno Era Estaba bastante claro Bueno Encima es el hombre este Tío Han perdido solo 7 unidades 7 Contra 250 Increíble Uf Que los hombres bestia Estaban aquí ya Asentamiento asolado Emboscador descubierto Tenemos el foráneo ¿Dónde está el emboscador? Vale Se ha ido Así que vamos a Ver Vamos a mejorar esto Vamos a meter Estos A mi ciudad A claro del rey Vamos a meter estos También por aquí Vamos a meterlos Por aquí Estos en teoría En un par de turnos Ya deberían de estar ¿Cuántos? Uf 5 Necesito también Necesitaría cambiar Primero la guarda eterna Por escudos Me gustaría Mejor dicho No necesito Me gustaría cambiarla Que tengan escudos Y me gustaría Tener alguna Algún jinete más Ya sea Con arcos O sin arcos O sea Con proyectiles O sin proyectiles Pero me gustaría Tener algún jinete más Porque tengo solo uno Y eso Realmente es una desventaja Muy grande Además Siendo de Fosilvanos Necesito mucha movilidad Aunque ya De por sí Sus unidades Tienen mucha movilidad Vale ¿Cuánto tenía aquí De guarnición? Vale Jinete salvaje Tengo mucho jinete Vale Vale Uf Menos 3 de ámbar ¿Por qué? ¿Por qué se me ha quitado 2 ámbar? Vale En el siguiente turno Es que viene por aquí Va a venir por aquí Por esta de aquí En el siguiente turno Vamos a Intentar meter a La última facción Que nos queda De los Fosilvanos En nuestra confederación Y vamos a hacer Otra cosa Porque no me han hecho Ni puñetero caso A ver Uy A ver Uno es la confederación Vale Ya estamos todos En la confederación A ver Bretonnia Vale Bretonnia Que envían aquí Un ejército Estalia también Pero Estalia es que No lo envía Tío Provincia Control Confederación Vale Vamos a Borrar este hombre Bueno Tiene nivel 11 Pero es que Este es un hombre árbol Y yo quiero un hombre árbol Yo quiero tener un hombre árbol Ahora mismo En mi ejército Vale Vamos a meter ahí Tengo mucho Déficit de ámbar Pero muchísimo Vamos a ver Que es lo que puedo quitar Aquí tengo dos Cero Aquí tengo uno Vamos a quitar ya mi hombre árbol De aquí Pero necesito Saber A ver Asentamientos 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 y tecnología O sea No Ya no tengo más Más soldados Con Que consuman ámbar Vale Así que necesito Ahora mismo Hacer tratados Con la gente Para que me den Ámbar Alianza defensiva Ha rechazado Mi oferta Bretonnia Tenemos ya una Vale A ver Estos Acceso militar Nada Tío No sé Por qué No quieren Alianza militar A lo mejor Uh Perfecto Con estalia Tío Vale Pues eso Me resuelve Muchos De mis problemas Me queda solo Dos de déficit De ámbar Eh Proporciona guarnición Vamos a ponerlo Eh A ver Tendría que construir Aquí también Una muralla Que no la tengo Pero bueno Tengo Debería tener Muchísima Guarnición Aunque tampoco Tengo mucha En realidad Pero bueno Vamos a esperar Que vengan estos Para luchar contra ellos Y mientras tanto Vamos a poner aquí Algo más A ver No sé Que poner Es que arqueros Tengo una burrada De arqueros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tengo 7 A ver Siempre caben más arqueros ¿No? Siempre O sea No sé Fossil Van Su grueso Del ejército Deberían ser arqueros Que son muy buenos Entonces Pero claro Si no tengo infantería De nada me sirven los arqueros Vamos a meter una de estas Y ya está Mmm Vale Esto está aquí Vale Podría juntar estos dos ejércitos Lo que pasa es que Esto está en negativo Necesito que estén positivos Tengo No tengo Si tengo esto Vale Esto como está Negativo también Eso será por el Por lo de la Eh ¿Dónde está tío? Las confederaciones Claro Relación diplomática Menos 40 Bueno eso me da igual Menos 8 En orden público Eso ya no me da igual Es una burrada Es una sobrada En realidad Que te pongan Menos 8 De orden público Por las confederaciones O sea Lo puedo entender Pero es un poco sobrada La verdad En fin Vamos a ver que Que pasa Vale Estos se van para el oeste Emboscador descubierto Pero es que este no está en mi territorio ¿Por qué me salta todo el rato esto? Coordinación bélica Objetivo perdido Objetivo perdido Perdón Vale Esto ya está prácticamente Recuperado Mira le pongo a meter Un Esta caballería En mi ejército La cosa es Que quito Quito estos dos Vamos a quitar Estos dos Vamos a traer Esto A mis puertas Vale Lo he hecho al revés Pero bueno Y vamos a pasar A ver Estos dos A mi ejército Ya te puedes retirar Y tú Te puedes Volver Necesito caballería Así que contra los Contra el caos Tampoco va a ser Lo mejor Pero Necesito caballería Necesito caballería Sí o sí A ver Necesito también Crear Algo que me dé Ámbar Ya sea A ver Vamos a intentar Hacer algo con el clan Angro Que lo tenemos aquí al lado Es que no quiere absolutamente Nada conmigo Y estos Acceso militar Pero no me lo van a aceptar Estalia ya está Conmigo No quiero que sea Tributario Tilea Eh Nada Tampoco Así que Vamos a hacer A ver Que aquí se puede Mejorar esto Vale Perfecto Eh Vamos a sacar este ejército Cuando termine De recuperarse Las tropas Vale Y vamos a Uf Este ejército Esta ciudad Está muy mal Vamos a llevar Mejor esto Aquí Ah no Este va aquí Me cago en la leche No lo he visto Tío Vale Pues Luego meto este En esta ciudad Que está aquí al lado Ya Vamos a pasar De turno En principio Vamos a ver Si se puede investigar Porque es todo con Ámbar Vale Bueno Aquí veis la dificultad De la campaña De los fósilvanos Que el ámbar es Un poco Toca pelota Sobre todo cuando Juntas todas las facciones De los Propios fósilvanos Y las metes Todo en una confederación Eh Te sale un déficit De ámbar Bestial No entiendo por qué La verdad Porque si no hay Ninguna facción En ámbar O sea No hay ninguna De las facciones De los fósilvanos Con déficit de ámbar No entiendo por qué Te salta déficit de ámbar Pero claro No sé si estaban en déficit Esa es la cosa Tenemos un ejército En cada En cada zona Vale Vamos a crear Otro ejército fuerte No sé dónde tenía Lo de Buah Es que un dragón Chaval Vamos a ver Aquí Dónde había Construido Lo de Aquí Uf Y aquí Vale Vamos a construir Un ejército Grande en este Este probablemente Uf Vale Estos son muy buenos Eh O sea Esto tiene Ataque mágico Vale Esto tiene algo Salvable No Vale Pues vamos a crear Aquí un ejército En base a esto Porque además Estos no los puedo Yo reclutar Ahora mismo Que yo sepa Si, si puedo Pensaba que no los podía reclutar Vale Vamos a reclutar Vamos a reclutar a estos Pero es que estos son muy malos Comparados con estos Claro La cosa es que Estos tienen escudo Y tienen más armadura Vale Y estos son más de ataque Estos son más de aguantar Por así decirlo Es una Un resumen muy resumen Vale Que tampoco tiene por qué ser cierto Pero Al tener escudos y tal Contra los proyectiles Va a ser mucho mejor Eficaz Contra enemigos grandes Contra enemigos grandes ¿Qué es esto de Son más veloces? Vale Escudado Experto cuerpo a cuerpo Defensa de cargas De enemigos grandes Danzas de Loek ¿Qué es esto de Danzas de Loek? Los servicios de ejecutar letales Y historiografías En su nombre Bueno Yo creo que pueden ser Compatibles los dos Vamos a meterlos estos aquí Vamos a llevar Estos Aquí Y vamos a pasarle Estos Estos dos pavos Estos mientras que se vuelvan Estos ya tienen aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Arqueros Que están muy bien Estos tenemos aquí Ya esto Este ejército Lo borraré En el momento En el que esto se tranquilice Y se quite todo esto Este handicap De menos ocho Vale Vamos a pasar de turno A ver si salta algo Importante No parece que haya pasado nada Vale A ver Vale Que me dan Capacidad de movimiento Y menos veinticinco Y menos veinticinco Y más veinticinco De reposición de bajas Perfecto Esto lo metemos aquí Esto vamos a aumentarlo Esto vamos a volver a aumentar el ejército Meteré dos Otros dos escudados Y estoy por meter Una exploradora de bosque salvaje O incluso una bailarina guerrera Pero claro Aquí no tengo caballería Tampoco Debería meter caballería Esta Es muy cara Es en teoría La mejor del este Pero a mí no me termina de convencer Porque es como más magia Que No sé A mí personalmente No me termina de convencer mucho Me gustaría tener una Que sea Cuerpo a cuerpo Más que de proyectiles O bueno De proyectiles A lo mejor también Me viene bien Para tocar un poquito Las narices A mis enemigos Lo que pasa es que Si me voy a enfrentar al caos No me va a servir de nada Una caballería de proyectiles Porque además Tengo ya unos proyectiles Que son muy buenos Aquí tenemos Que por cierto Estos tres Me los voy a quitar Y les voy a meter unos de veneno O de fuego Ya veré Vale Punto de habilidad Espérate Espérate ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Dónde está? Vale, aquí Vale, es un hombre árbol Y como lo tenía el hombre Vale, tiene más De batalla De personaje Vale Va Centrado a la batalla Y Vale, vamos a ver Armadura más tres Armadura más diez Vamos a meterle de armadura más diez ¿No? Porque claro Yo lo que quiero O sea, un hombre árbol Ya de por sí Hace muchísimo daño Pero si le metes muchísima armadura Y aguanta el doble de tiempo O el triple de tiempo En combate Porque tiene mucha más defensa Yo lo prefiero A que meta el doble de daño Pero me muera igual de rápido Que uno normal Entonces Porque yo creo que A la larga Yo creo que eso es mejor Pero bueno Ingresos más diez Crecimiento más quince Ingresos Crecimiento me da bastante igual Ahora mismo La verdad Vamos a ver Esto está en menos cincuenta y ocho Esto está a punto de acabar En el siguiente turno Vamos a meter aquí A ver Vale, esta tiene menos velocidad Esta tiene menos cuerpo a cuerpo Pero claro Esta tiene poder de penetración Y bonificación versus grande O sea, lo que le gana esta Es la velocidad Y el cuerpo Y la defensa cuerpo a cuerpo Bueno, vamos a meter una de estas Mejor Así tengo dos y dos Que también creo que son Bastante compatibles Luego tengo que meter arqueros Que vale Solo tengo el de El de veneno Pero este es mejor A ver Vale, esto que hace Poder de penetración Vale, tengo Uh, poder de penetración Esto me viene Pero vamos Que ni pintado, eh Me viene Genial Vamos a meter dos de estos Incluso tres diría yo Vale Como estáis viendo Estamos haciendo ejércitos Sobre todo Enfocados a A los Esto que tiene aquí A los Al caos Estamos haciéndolo Para enfrentarnos al caos Que el caos En teoría va a venir para acá Porque es lo que parecía Aquí tenemos aquí un ejército Pero Míralo Buf Encima vienen dos No uno Buf Madre mía Chaval La que se va a liar Tengo que sacar El otro ejército Ya Eh, vale Vale Tengo que sacar El otro ejército Esta está sufriendo daños Porque Vale De todas formas Este ejército Lo voy a llevar Esto ya está acabado ¿No? Vale Este ejército También lo voy a llevar Para acá Este voy a terminar Que se Voy a dejar que se termine De hacer Buah, es que va a ir sobrada De ejércitos Tío Ah, que son tres Ah, no, que son dos Bueno Como si fuese poco ¿Sabes? A ver si le da tiempo Llegar también a este Tío Sería bastante Bueno Que nos enfrentásemos Entre varios Es que además Por mucho que junte Estos tres ejércitos Estos tres ejércitos Es morralla Porque es lo que Iba a deshacerlo ¿Sabes? El bueno es este Pero se está haciendo todavía Entonces Necesito Que el roble eterno Este seguro Que ahora mismo No lo está Necesito meter aquí Un ejército Que tenga mucha infantería Que no tengo ninguno Con mucha infantería O sea, tendré que meter este Que es el que más tiene Tendré que meter este aquí Y meter Y coger Este Vamos a ver Este Y dejarlo por aquí Pero claro Es que encima Me han reducido El movimiento en campaña Tío Es que también Manda cojones Ahora ¿Sabes? Justo ahora Me lo quitan ¿Sabes? Casualidad Que cada uno Piense lo que quiera Madre mía Vaya batalla Vamos a tener Mirad Me ataca Y me ataca Uh, llega este ejército Pero ¿Quién es este? Vale Vale, chicos Batalla de la buena Si, guardo antes Por si acaso No quiero perder Esta batalla Así que Vamos a ello Vale Vamos a arriesgar Eh, magia Porque con ocho O sea Si perdemos Tampoco vamos a perder Mucho Así que vale Hostia Pues hemos ganado bastante Casi diez Nueve puntos Uff Me sale un ejército Del caos rival A la espalda Y mi ejército De Ah, que ya está Directamente aquí Vale Claro, porque es mi Pues ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ir a por estos Primero O sea, me parece un poco Absurdo dejarlos vivos Cuando están aquí tan cerca Vale, vamos a coger A todos estos Línea uno Eh Madre mía Tío, ¿Cuántos soldados? Línea dos Arqueros Madre de Dios Los que tengo aquí Vamos a meterlos en la tres En la tres Eh Vamos a coger estos Y los metemos en la cuatro Eh Junto con estos Que no sé por qué están separados Cuatro Eh Caballería Mira, aquí tengo un águila, tío Ah, bueno Pero claro Esto es de Esto es de Eh De la guarnición Vale Esto metemos aquí Esto es el seis Madre mía, tío No, seis Perdón Que he puesto cinco Eh Vamos a meter estos en Y estos lo dejo sin grupo Yo creo Menos estos tres Y siete Vale Eh Vamos a meter estos aquí En primera línea Es que a lo mejor tan Tan cerca Pues Tener un poquito de Reacción Si es posible Por si salen por otro lado Lo que sea Si se separan mucho Vale Esto lo vamos a meter A ver Así Vamos a meter estos Así Vale Esto lo vamos a meter Por el lado Lo vamos a meter aquí Esto lo vamos a meter Aquí El hombre árbol Aquí Con este hombre Este de aquí Aquí Y me falta Alguien ¿No? Aquí hay alguien Que no sé dónde está Aquí Mis Generales Que van a ir aquí A ver Está el uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¿Dónde está? Cinco está aquí Seis está aquí Siete está aquí Los estos están ahí Y el hombre árbol está aquí Vale Vamos a hacer que no Vale Venga Vamos a darle Vale ¿Dónde están mis? Vale Vamos para allá A ver Vamos a tirar hechizos A ver si me deja Tirar hechizos Eh Causa Vale Vale Vamos Un poquito de pupa Vale Perfecto Vamos a ver si podemos Reventarle más Vamos a avanzar La línea De los Hombres estos A ver Vamos a ver Esto es Vamos a meternos Por aquí Esto es Por aquí También Vamos a coger Esto Y lo vamos a meter Aquí La pelota Esta Eh A ver ¿Qué hace mi General ahí Tío? Si es arquero Eh Bonificación Vale Bonificación Vamos a avanzar La línea La línea Y la línea 1 ¿Dónde está? Vamos a por estos Tío Y además Vamos a ir Eh Cuerpo a cuerpo F F Vale A ver A ver Por Dios Venga Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque como vengan por detrás Estamos muy jodidos Vale Vale A ver También vamos a hacer Esto Así Cargar ahí Chico Vamos a coger estos aquí Los metemos en el flanco Estos aquí Tengo que tener cuidado Porque como vengan por la espalda Tú estoy jodidísimo Aviso O sea Como vengan por la espalda Estoy muerto No lo siguiente Vale Cargamos aquí también Estamos deshaciéndonos De este primer ejército Bastante bien Vamos a cargar aquí Vamos a rodear por aquí A esto que cargan aquí Estos que vayan aquí Estos que vayan a por estos Vale A ver ¿Qué más puedo hacer? Resistencia frente a proyectiles ¿Vine alguien? Uf Vale, vale Bien, bien Están ahí Avispados Vale Este está huyendo Este está aquí Este va a ayudarle ¿Esto qué es, tío? No me deja No me marca Vale, arqueros Estos van a disparar A este bullo Vale Estos van a disparar A estos Y estos Se van a empezar a girar Ya Ya Pero ya No, vamos a ver Este 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 Y este Y el hombre árbol Va a venir aquí Y vamos a coger A varios Vale Estos dos que disparen A este A estos dos Mejor Vamos a coger A este A este Y a este Y vamos a tenerlos Aquí enfrente No A este No Que me quedo Sin soldados Ahí Vale Vamos a por esto La caballería En teoría Debería haber acabado Sigue viva La artillería Tío No me lo puedo creer Vale Da igual Traemos esto aquí ya Vale Esto lo disparamos Tiene que reventarle Ah El árbol Tío A ver La caballería Por Dios ¿Dónde está? Arqueros A esto Por estos Cuidado Me van a cargar A los A los arqueros Tío Vale En teoría Esto debería estar Vamos a cargar Con esto Vale Esto Que disparen A este De aquí Vale 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 Vamos 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 No Mierda No No quería hacer eso Vale Viene aquí En general Me la juego A ver si le doy Venga No le doy Vale Perfecto Eh Arqueros Retrocedemos Arqueros Retrocedemos Infantería Primera línea Eh El Cuatro Detrás La caballería Que se vaya Por aquí Los héroes Aquí Y En principio Esto que se quede Esta donde está Esto que vaya Por esto Tenemos que reformar Ya tío Porque si no Estamos acabadísimos Vale Esto ya está reformado Esto también Esto también Esto que vuelva Por aquí Y Y el hombre árbol Está a puntito De palmarla Así que vamos a dejar Que se sacrifique Por Es que ¿Qué hace Siguiendo a esto Tío? Madre mía Que mal he colocado Esto aquí Vale Vale Más o menos Está bien colocado Ya Esto que es Buf Estas bailarías Están jodidas Que se queden luchando Vamos a cargar Aquí Estas no son No son arqueros Así que Vamos a cargar Madre mía Tú el mapa A ver Ay por dios ¿Por qué no me haces No me haces caso? Vale Este que se cargue De este A ver Mi general Que se encargue De este Mi bruja Muerto Vale Madre mía Tío A ver Vamos a disparar A este No Vete de aquí Ya Tú Vale Vamos a por este Con este Mi general Ya viene por ahí Vamos a hacer Que ese No llega Vamos a ver Si esto llega Tampoco va a llegar Por supuesto Que no Vale Ha caído aquí El hombre este No Le están atacando Por la espalda Tío Pero por qué Se colocan tan mal Estoy poniéndoles O sea Tan difícil es hacer Una línea Tío Vamos a ver Una puta línea Sí tío Porque no me hacen Puto caso Ya está O sea No creo que sea Muy complicado De verdad Lo digo ¿Dónde están Mis generales Tío Que vengan aquí Vale Estamos jodidos Aviso O sea Estamos muy jodidos Pero bueno Se puede ganar Yo Confío En mis bonitos Elfosilvanos Coño He metido en el mismo grupo Bueno Da igual Vale Llegamos estos al ataque Y los alqueros Madre mía Todo lo que viene Por aquí Chaval Estos Que se encargan De Buah Es que no tienen No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen proyectiles No me lo puedo creer Vale Mi hombre árbol ¿Qué hace aquí? Por Dios Si le te he dicho Que vengas aquí Hace siete horas No sé quién es Vale Como digo Estamos muy jodidos Pero todo Con un poquito De magia Se puede recuperar A ver A este A este Leches A ese A ese Nos vamos a gastar Toda la magia Ya Pero ya Vale Bien Magia Magia Necesito magia Vale Ya no tengo más magia Vale Vale Vosotros dos Luchar contra este Tú Si puede Rodea A ver Está jodido Porque encima Estos caballos Nos están jodiendo Muchísimo Tío Vale ¿Esto qué es? Causa daño mágico No Esto no lo quiero A esos Vale Esto quita Muchísima vida Atención Mirad La vida del hombre Como baja De los caballeros Me refiero De la caballería Vale Tiramos aquí Más magia No Estamos cayendo Todos Tío No puede ser No Tíralo 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 Que por lo menos Haga daño Tío Es que encima Se les cae ya Por otra Madre mía Qué Disastri Cuerpo a cuerpo Hombre Ya Tira No hay nada que hacer Hombre Vale Chicos Hemos perdido la batalla Como podéis ver Es lo que hay La verdad O sea Era muy complicado Ganar esta batalla No era imposible Yo estoy seguro Que si lo hubiese organizado Un poco mejor Se hubiese podido Ganar Claramente Pero No lo he conseguido Hacer Así que nada Hemos perdido Y nada chicos Me muere el general Lo he dicho chicos Me muere el general Me muere el ejército Eso sí Dejo muy tocado O debería estar muy tocado Porque aquí no aparece nada En teoría He matado a un ejército Donde lo suyo Pero vamos Como siempre Le ha ido haciendo las trampas Que quiere Asentamiento asolado Vale Vale Este es el que está bien Bueno Es que está Es una locura Es que hacen lo que les da la gana Adiós Este está bien Estoy por atacar aquí Una asa Ponernos aquí también Y ahora irán aquí Seguro Porque conozco la IA Y lo va a hacer Pero chicos Esto va a ser En el próximo capítulo Porque no sé cuánto llevo grabando Se me ha olvidado coger Un tiempo Y tal Pero bueno Me parece que ya llevo bastante grabando Espero que os haya gustado este capítulo Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós